Hola amigos, yo soy Fabio y hoy os traigo una información de Mario Kart 2 Y es que hoy os traigo un nuevo avance de la que será la próxima temporada La temporada de Peach vs Daisy Temporada que nos encantan Y no solo eso, sino que tenemos también Nuevo piloto, nueva pista y nuevas cositas que vamos a hablar aquí en este vídeo Así que quiero que obviamente vosotros también dejéis vuestra opinión en los comentarios No perdamos más tiempo y let's go Suscríbete y dale a like al botón para ser un verdadero champiñón Y si no lo haces ya, te voy a echar una mega maldición Muchísimas gracias a todos chicos y chicas Los más de 18.700 champiñones del canal La familia crece, gracias a todos los que estáis ahí cada día Gracias a todos los miembros del canal que hacéis todo esto posible Ya sabéis que si queréis aparecer en esa lista de aquí al lado podéis unirse en el botoncito de abajo Y apoyar mi contenido por tan solo un dólar al mes Así que muchísimas gracias a todos Y si no estáis suscritos, no sé a qué estáis esperando It's free, no perdéis ningún contenido de Nintendo Y Nintendo sois aquí cada día en el canal Y ya sabéis que a las 8 en Twitch Y que estamos también dándole muchísima caña Y lo pasamos genial Y os recomiendo que os paséis por el enlace de la descripción Al igual que de Discord Que hoy ya hablamos también todas las noches Y también es muy recomendable que le echéis un ojo Para hablar y conocer más gente De Mario Kart Tour y de otros títulos Dicho eso, ahí estamos viendo cuál será esa nueva temporada Temporada de Peach vs Daisy Yo creo que oye, a los que os coja más de nuevo A lo mejor no sabréis qué significa Peach vs Daisy Que es a los que obviamente lleven más tiempo Y habréis visto esa temporada de Mario vs Luigi Que va a funcionar tres cuartas partes igual Es decir, cuando comience la temporada Vamos a tener que elegir si queremos apoyar a Peach O si queremos elegir a Daisy Así que obviamente va a ser una decisión un poco complicada Ahora después vamos a ver también los pilotos Cuál compensa, cuál no Os voy a decir la que creo yo que voy a también apostar Por ese equipo en esta ocasión Y dicho eso, obviamente Fravi, ¿cuándo comienza esta temporada? Pues al igual que en otras ocasiones Ya sabéis que siempre dura lo mismo Esta temporada se va para el día 9-10 de febrero Dependiendo de vuestro país Así que oye, interesante Aquí en España 10 de febrero Así que oye, pues curioso Interesante Vamos a ver Porque viene cargadito Tenemos esa nueva pista que estaréis viendo Ahí de fondo Pista que oye, está bastante chula Así que es verdad que Me da la sensación que es como la típica Que ya es muy similar a las que hemos visto A lo mejor con un poco cambio ¿No? Hemos cambiado alguna cosilla Pero me recuerda ya muchas de las que tenemos Curiosidades también Obviamente veo como muchos saltos Que me recuerda como a otras pistas De estas típicas que tienen muchos saltos Y demás Entonces es interesante Parece como una pista X O algo por el estilo Pero sí que es verdad que me he fijado Que la caja está por abajo Y digo, entonces nadie va a pasar por arriba Vamos a pasar por abajo Porque queremos la caja Así que olvidad del salto Vamos a pasar todo por abajo Así que Pues esa sería la nueva pista Que llegaría en esa temporada Veremos exactamente cuál es el nombre Si es, yo que sé Circuito NES 348 RX Pero bueno, veremos a ver Como digo, cuál es la que llega Obviamente tengo ganas de ver una pista Si digamos que sea totalmente nueva O que llegue de otro título anterior Que yo creo que es lo que pega Lo que queremos realmente todos No que estas pistas Hay muchas que van saliendo Que son tan similares Que decimos Queremos algo Es nuevo Pero queremos algo Que varíe más Entonces bueno Es interesante Ya sabéis que siempre una pista nueva Se agradece Porque siempre Obviamente hay elementos O cositas que cambian Entonces está bien Pero bueno Esperemos que para próximas Pues lleguen también Pistas totalmente O nuevas O que vengan De otro título Dicho eso ¿Qué comentaros más? Pues es que hay mucho que comentar Y no sé por dónde empezar Hemos hablado de la pista Os voy a hablar de cuál será Ese nuevo piloto Y es que tenemos Chicos Chicas Una nueva Pauline Y es que se ha podido ver En ese trailer Que lo estaré ahora mismo Aquí poniendo de fondo En el precisamente te anuncian Esa batalla Ante Peach Versus Daisy Podemos ver un poquillo ahí Un poquito Ese como anuncio Patrocinando a las dos Vemos a Peach Vemos a todo su equipo Y cuando vemos a Daisy Vemos que hay Un nuevo integrante Y es esa nueva Pauline Como si fuera Con un ramón Rojo De flores No sabemos exactamente Pues oye Cuál será su habilidad Cuál será Su nombre Porque oye La verdad No sé si a vosotros Se os hace una idea Oye Creo que puede ser algo interesante Vamos a poner en los comentarios ¿Qué nombre creéis Que puede tener? La verdad que no lo sé Puede ser Pauline Roja Pauline Corazón Pauline Festival de Corazón de Limón Yo que sé La verdad puede tener muchos nombres A ver Podría ser también Pauline San Valentín Simplemente A secas Podría tener sentido Al fin y al cabo Ya sabéis que ese Piloto es muy San Valentín Y obviamente va como muy a juego ¿No? Sabéis que ahora Nintendo Está haciendo mucho eso Que a lo mejor en vez de Aunque fuese muy obvio Socarte una temporada San Valentín Pues te saca una temporada Totalmente random Pero si te mete ese piloto Que vendría a juego ¿No? Y al fin y al cabo Esa Pauline viene a juego Con San Valentín Que ya sabéis Así que es muy probable Que a lo mejor Veamos de nuevo También alguna tirada De esa Querubín De esa Bebé Peach Querubín Y aparte Como digo Pues tengamos A esa Pauline En otras de las tuberías ¿Qué más deciros? ¿Qué más tenemos? Ya hemos dicho pista Hemos dicho ese piloto Que oye Mola La verdad que a mí me gusta Sé que seguramente A muchos también Os gustarán Al fin y al cabo Pauline Le gusta a mucha gente Y oye Veremos a ver Como digo Si anuncian otro piloto O algo Así que ya sabéis Que oye Después a veces nos dan la sorpresa Como pasó en la anterior Con ese Toad Gato Así que ojalá Ojalá Que yo de verdad Bueno Sí que quiero decir Que a mí me hubiera gustado más Algún piloto más rollo Como el Mario Así vestido de boda O el Bowser Hubiera tenido más rollo San Valentín Me hubiera gustado más Pero bueno Bueno La verdad que la Pauline También está Bastante chula ¿Qué más sabemos? Pues nada Aquí nos dice la explicación Un poquito de esos encuentros Ya sabéis que El equipo que gana Es decir Que cuando tú eliges Uno de los equipos Si juegas con Digámosle esos pilotos Que eres bueno Pues vas a encontrarte Fichas de tu equipo Si las recoge Pues el equipo que más fichas recoja Será el equipo ganador Así que después Obviamente tendrá premio Normalmente la insignia Del equipo Y un par de A lo mejor monedas Creo que era Entonces pues bueno Es interesante Nos dice también La lista Que ahora la vamos a ver Porque antes quiero Hablaros también De El evento que han hecho Por Twitter Y es que por Twitter Os lo dejaré en la descripción Están haciendo también Un evento De que Si se llega A esos 10.000 retuits Como máximo Pues entre la cuenta Ya sea La inglesa Y la japonesa Pues van a dar Eso en monedas Entonces oye Seguramente vamos a llegar No sé cuánto Estarán ahora mismo Cuando yo estoy Haciendo este vídeo Van por 1.800 retuits Bueno yo lo dejaré En la descripción Para que vosotros También le deis Le demos así todos Y oye Si llegamos a esos 10.000 retuits Y nos da 10.000 monedas Que siempre está Bastante bien ¿Qué más Sabemos? Lo dicho Cuando elijas un equipo No puedes cambiarlo Y bueno Eso realmente es lo más Importante Y el evento de Twitter Que lo explica aquí Y ya por último Pues esos dos equipos Cuáles son los pilotos Que va a tener Cada uno Y oye Aquí va a estar Lo confuso Porque sé que muchos Podéis decir Yo voy a ir con Pichatope Otro yo voy a ir con Daisy La verdad que es lo complicado Sabéis que En la ocasión anterior Fui con Luigi La verdad que bueno Sabéis que Hubo también Hay muchos problemas Después Que si Trucos Hac Esperemos que esta vez No ocurra La verdad Esperemos que esta vez No haya ningún tipo De suceso extraño Pero Oye De momento Pues tenemos ahí Para elegir Esos dos equipos Yo La verdad que he estado en duda Antes he estado pensando Y digo Voy con Daisy Voy con Pich En parte He dudado bastante Porque es verdad Que tengo muchos pilotos Que están en la parte de Daisy Pero también tengo muchos pilotos Que están en la parte de Pich Así que es verdad Que me he dado cuenta Que en Daisy Tiene un par de pilotos más Para los que Más o menos lo preguntéis Imagino que lo hacen Para Compensar un poco Que sabes Que va a haber más gente Que quizás Quiera coger a Pich Pues oye Metemos a In Daisy Varios pilotos Que sean más fáciles Singulares Pilotos que sean más sencillos De conseguir Para de esa forma Pero que oye Mucha gente apueste más Por Daisy Yo en esta ocasión Pues oye Después de haberlo pensado Bastante Voy a ir con Pich Voy a ir con Pich Le hicimos una canción Aquí hace Ni una semana Y yo creo que Que tenemos que ir con ella Esta vez voy a ir con Pich Así que Lo digo de ya No sé Que hará cada uno A lo mejor Oye Escojáis el que escojáis Va a estar bien Yo como digo En esta ocasión Pues he decidido Por Pich Que oye Creo que está interesante Tiene también A Toad A Toad Azul También lo tiene Y oye Al fin y al cabo Me representa Me representa Y ese Toad Azul Y voy a ir Con ellos La verdad que Es la gracia también Es que al verlo He dicho Oye Está el Toad La verdad que también Oye Así que esta vez voy a ir con Pich Así que Para que lo sepáis Obviamente Cada uno Como digo Podéis hacer lo que queráis Obviamente Deseo muchísima suerte A ambos equipos Lo importante Ya sabéis De esta de eso No es que haya pique Ni haya malos rollos Sino que lo pasemos genial Porque al fin y al cabo La de Mario vs Luigi Lo pasamos brutalísimo Y aunque pasaba Todo lo que pasó Con el tema de Mario Después lo importante Es que lo pasamos Súper Súper Bien Y lo importante Es que en esta Acabe pasando lo mismo Así que Decidáis lo que decidáis Porque tengáis mejores pilotos En Pich O tengáis mejores pilotos En Daisy Lo importante Es que lo pasemos genial Así que Pues eso chicos Chicas Esta es la temporada De Pich vs Daisy Ahí tenéis Como digo Esa lista En la que vais a poder Vosotros decidir El equipo que queráis En mi caso Como digo Será Pich Al principio de la temporada Nos darán A elegir Así que Pues nada más que decir Os desearos muchísima suerte En esta liga Sabéis que el martes Estaremos en la ranked Se llama Ahí por 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 Y también Recordaros el Twitter Que el enlace Lo dejaré En la descripción Para que le deis RT Para conseguir Esas 10 monedas También Obviamente Seguidme a mi Por favor Que oye Ya que estamos Frabi Hace Así que Pues nada Chicos Chicas No sé en general A vosotros Que os parece Os gusta No os gusta Este tipo de temporada A mi personalmente Me encantan Sabéis que ya En verdad Este tipo de De este Tipo de desafío Se venía hablando Ya desde que Se hizo el de Mario vs Luigi Porque ya se había Filtrado que había Otro tipo de moneda Entonces Se veía venir Que en cualquier momento Llegaría Si que es verdad Que a lo mejor No me lo esperaba Tan pronto Pero No le voy a decir Que no La verdad Que personalmente Me flipan Porque creo que En la comunidad Sé que oye Haya ese Ese pique Ese Yo voy con este Yo voy con el otro Y que más gente Se anime a jugar Porque al fin y al cabo En la temporada De Mario vs Luigi Se animó a jugar Mucha gente Que llevaba mucho tiempo Sin jugar Así que Lo dicho Dejadme vosotros En los comentarios Con que equipo vais a ir Que os parece la temporada Si os gusta ese nuevo Piloto Esa nueva Paulín Así que dejadme En los comentarios Espero que os haya gustado Y como siempre os digo Dejadme un buen like Compartidlo con vuestros amigos Y suscribirse para más Así que nos vemos el próximo vídeo Adiós Suscribete Y dale a like Suscribete Para más Vídeo Guay Gracias por ver el video.